Esta tristeza mía, este dolor tan grande, yo llevo más profundo que me he quedado solo en el mundo. Ya, ni llorar en huevo, cuando no hay esperanza. Ya, ni el vino, ni el vino, ni el vino, las pesadas que a mí me matan. Yo no sé qué será de mi suerte, que de mi no se acuerda mi Dios. No sé qué será de mi suerte, que de mi suerte, que de mi suerte no se acuerda mi suerte. No sé qué será de mi suerte, que de mi no se acuerda mi suerte, que de mi no se acuerda mi suerte. No sé qué será de mi suerte, que de mi suerte no se acuerda mi suerte, que de mi suerte no se acuerda mi suerte. No sé qué será de mi suerte, que de mi suerte no se acuerda mi suerte. No sé qué será de mi suerte, que de mi suerte no se acuerda mi suerte no se acuerda mi suerte. No sé qué será de mi suerte.